Hola ¿Está todos? ¿Los acá? Sí... Claro, ¿qué probabilidades hay de que Aguil Marcos sea un picante? Yo no quiero... Es un picante ahí es un picante Contigo No, 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 solo con Marco Yo no voy a expresar nada, ni voy a comportarme como algo que no soy Yo no voy a cantar a vos Sí Y yo no voy a cantar Yo no voy a cantar No voy a cantar No voy a cantar ¿Tuviste un sueño romántico con algún integrante de la casa? ¿Tengo muchas amigas? No. No, tampoco. ¿Sabes que tengo muchas, pero muchas ganas? ¿Por qué? ¿Sabes que va a pasar el tababuero? Si yo voy para acá y a un disque, claro.